Otra tarde, otra red tarde, es mágico Aparte un día como el de hoy Hoy es día para cuchara y yo con el tenedor en la mano Decían algunos No, no, en mi caso no, yo hice cucharita antes de venir Pero lo bueno es tener el tenedor en la mano Porque el primero que aparece lo ensartás con churrasco Como anoche Estás con la cuchara y qué haces Bueno, sí, está bien No, no, no No era ese el ejemplo Y está Seba Saavedra Seba Saavedra ya está, chicos Hola, Sebi, ¿cómo estás? Parte del plantel y punto Hola, Sebi, ¿cómo estás? Estoy para medialuras, una cosita así Churros con dulce de leche Mucha harina, es un día para harina Churros con dulce de leche También Otro churro Y la voz de Seba que está como recién despertadito Es que no te queremos molestar No me desperté recién, pero vengo de mal humor porque hice la BTB recién Te rebotaron Sí, me rebotaron ¿Qué te faltaba? Dos cubiertas Dos cubiertas Cuatro gamos ¿Qué tenían la...? No sé, una rajadura, me dijeron No sé, que no puedo circular Once, seis, cuatro, cero, cuatro, cero ¿Qué qué? Sí, si hay un caje de neumáticos ¿Quién hizo la BTB hace poco? No, no, cuatrocientos las dos Cuatrocientos las dos Cuatrocientos las dos Cuatrocientos cada uno Pero con la que te llevas, con la nuestra Pusa, olvidate Ciento cincuenta Olvidate O sea que estás, ¿y cómo viniste a la radio? No, puedo usar hasta el 30 de noviembre porque tengo la BTB O sea, la BTB mía vence el 30 de noviembre O sea que la renovación entra a correr a partir Igual tenés para... No, porque es rechazada, no es condicional Condicional puede seguir más rechazado Trámites que nos hayan rechazado comenzando ya Uy, a ver Ay, trámites que nos hayan rechazado A mí me rebotaron hace unos años Me rebotaron porque para mí andaba mal la máquina, de verdad Sí, seguro No, no, no Esos pies La del registro de conductor, la prueba de vista No, le pongo y le digo a la chica Le di las letras Y las últimas Son números Se dan cuenta cuando te tirás No, no, la primera, la segunda, la adiviné La adivinaste O sea, no la veías Le digo, la verdad La verdad se ve Le digo, es raro como se ve Me dice, a ver, probaca En la que estaba solo de la pared No era digital Esa la vi bien No, no, volvamos a la máquina Y en la máquina, digo, no, la máquina no la veo El Martín Vázquez Bueno Está bien No, no Vos a qué te rechazaron Y después lo rendí bien Raro Hace poco nos rebotaron la BTV porque no teníamos la luz de freno Upá Del Caceleste Pero volvemos a lo mismo, pará A mí también me rebotaron por una cubierta Pero es condicional ¿Y por qué a vos te rebotaron? Según la gravedad que tiene lo que ellos consideran que tenés que arreglar ¿Pero qué fuiste? ¿Con dos cubiertas y dos llantas? No, es raro porque yo viajo con ese auto Ah, bueno, ahora nos quedamos tranquilos Es re tranquilos Espero que no me estén escuchando la gente que haga conmigo A mí últimamente me está rechazando el pago de una obra social No Sí, intento pagar por la aplicación y siempre me salta error, error, error Si voy a tener que ir a... Sí Hace dos meses que ya no puedo pagar y intento, ¿eh? Error, error, error Ahora te llegan tres palos de tarjeta porque cada vez que lo apretaste No No, porque es error Veinte cuotas Eso pasa Me pasó una vez ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Patricio y tu zango? Patricio Escuchame, Seba, cuando vayas de vuelta al control te van a mirar las dos ruedas Claro Cambiar las ruedas de lugar No, no, no De hecho solamente te controlan donde vos tenés el error Así que cambiar las ruedas de lugar Chicos Poner las dos buenas donde están las ruedas Es buena la idea, yo pensé pedir prestadas dos cubiertas Pero viajo con el auto No, que muy bien este Esperá, espera, otra cosa Es increíble No tratemos tampoco de nada vos a lo de la... Cuando vos vas a hacer de nuevo la VTV te revisan las cuatro Yo creo que sí Por supuesto te van a ver Muy en la argentinidad del palo es esto No te revisan lo demás, o sea, solo te miran lo que te falla Es como que no detenía la luz... Vos que tenías una luz... La luz de freno que no andaba La luz de freno, entonces lo que agarra la cambia y le pone al otro lado Ahora, argentinidad, argentinidad, hace poco Fui a un boliche, teníamos, ponéle, éramos, no sé, seis Teníamos cuatro bip Entonces, claro Entonces, entramos con cuatro Hubo dos que nos pusimos las cintitas Pero la enganchamos con... Bien, la enganchamos bien Entonces te tocan algunos, te tocan la cintita a ver si está bien puesta Entramos, sale uno con tres cintitas Le ponen las otras dos Y las pegamos con cintas coche Muy bien Pasarela, eh El laburo del esfuerzo Una argentinidad al palo que tengo es en el balcón del departamento que estoy alquilando Hay un... Claro, se tapó la rejilla Entonces cuando llueve se inunda, ¿no? Se inunda más, se inunda todo el balcón Se inunda más ¿Qué hicieron? En vez de tapar la rejilla, hicieron un agujero del tamaño de la cabeza de un bebé En el balcón En el balcón Entonces se cae el agua abajo Le cae al peluquín del viejo Yo cada vez que baldeo tengo que estar viendo que no se le cae arriba de una vieja Porque es un agujero del tamaño de la cabeza Puede pasar Eso es argentinidad Sí Porque no es tapaz de la rejilla Es como cuando te querés colar en la cancha Ahora estás más con el carné En la época todos nos hemos colado en la cancha con un carné Mirá lo que te voy a decir Deporten el recuerdo Yo iba a la cancha de Old Boys Y el ticket del socio Te lo hacían a máquina Claro Entonces nosotros, que no teníamos un sope para pagar la cuota En una máquina de escribir Te hablo hace veintipico de años Nos hacíamos... Teníamos un ticket bueno Y con ese ticket copiábamos Y a máquina poníamos el ticket trucho Hasta que un día nos rebotaron a todos los tickets Nos quedamos afuera Hubo un partido y tuvimos que pagar la cuota Yo en el colegio donde iba yo Tenía natación Y para no ir a natación Te hacían la revisación todos los meses Y te ponían un sellito que decía apto Para no ir Nosotros le poníamos no adelante Porque los que no hacían natación Jugábamos a la pelota afuera Estaba el profe con todos los alumnos en la pileta Y nosotros afuera jugando a la pelota Que era mucho más divertido Pero ese profe cuando veía que 15 no estaban aptos ¿No sospechaba? No, hubo momentos donde nos dijo Si no empiezan a venir Se la van a llevar Y bueno Me llevé natación a Marcia Hay que llevarse Hola chicos ¿Cómo están? Buenas tardes A ver La verdad que la de BTB Es una estafa La estafa más grande No, chico Te rompen los huevos por todo Si no te dan la lamparita Te gochan Si no se tiene marcada La rueda te gochan Pero las calles Están totalmente hechas mierdas Son lo de arca No, pero son dos cosas distintas Claro, una cosa no quita la otra Claro, vos tenés que tener el auto en condiciones Para no tener accidentes Y después lo de la calle Tienes razón también Pero son dos cosas independientes Tenés razón Y aparte 45 lucas la BTB Mirá que lindo Claro Yo se me cuento hoy Cuando estaba ahí parado Mirá decía Diez, 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 diez Cada uno de los Ah, sí, claro Perdón, ¿cuánto? 45 mil pesos Por auto Bueno, está bien chicos Sí, acá están en el chat Todos coinciden en que es una chantada No, no, hace falta tener el auto en condiciones Si no después nos quejamos cuando hay accidentes Con autos que los ve circulares Y este auto va a la calle Lo que pasa es que una cosa y después va a la otra Que cuántos autos te encontrás Que no están en condiciones de circular Y vos decís ¿Cómo carajos circulares? Yo creo que son cada vez menos Porque comúnmente la BTB te la piden en la ruta Entonces la gente que no sale a la ruta A veces evita hacer la BTB Claro Es verdad, en la calle te paran Algunos te la miras y te paran Pero generalmente te piden los papeles Y la BTB la tenés pegada O sea, que ese tipo no da la vuelta Igual, ¿dole más que te bochen la BTB? ¿O dolía más cuando ibas a la colonia De la pileta del club Y te bochen porque tenías hongos? O piojos Esa era terrible Y porque eso te daba Dolor para ahí Te sentías Te daba vergüenza Vergüenza O la notita en el cuaderno de comunicaciones Por favor, revisas a sus hijos Porque después Todos te miraban a vos como si fue O por ahí me pasaba a mí Un día de probar hongos Upa, upa No, esos son otros hongos No, no solo No, no, de pie Pará, pero les pasó Les pasó cuando No sé, vos te habrá pasado Martín Vos capaz que también En la época que te revisaban los piojos No sé cómo es ahora Pero te revisaban los piojos Y tenías piojos Piojoso Te ponían acostado Claro eso El no piojoso estaba ya feliz El piojoso estaba en un rincón Nadie se le acercaba Es horrible que le hagan eso al nene Esos 10 piojosos Llamen a los padres Horrible No le hagan eso al nene Venga lo a buscar Te miraba todo el colegio Porque tenías piojos No, retarde ¿Qué es eso de no pasar la BTV? Acá en zona oeste Llevas el auto Te acercás al único que tiene campera En la BTV Le decís Mirá Mi auto no va a pasar Pero lo necesito vender Y arreglás unos aranceles Y te das la vuelta más rápido que con la pinta No está bien No, eso no está bien Más rápido que con la pinta No está bien eso el chico Volviendo a los piojos Les habla Mickey Mouse Si necesitas una BTV Media oscura Pero habilitada Avísame Puedes circular hasta un Duna modelo 92 Se fumó 10 habanos Está bien igual Era Mickey fumadísimo Fuma Moque Moque Ahora qué ibas a decir ¿Qué ibas a decir? Hablando de los piojos Hablando de los piojos Otra cosa que te delataba Era viste que estaba de moda en un momento El vinagre mata a los piojos Y cuando te ponían vinagre Y caías al colegio Era obvio que tenías piojos Viste Porque hacían un gran vinagre Sí, pará Había otro remedio que se llamaba cuasiamarga Algo así Sí Que tenía un olor No, que tenía como unos palitos Que se dejaban macerando en alcohol Es verdad Te ponías en la cabeza Y se te caía el cuero cabelludo El pelo y los piojos Obviamente No te quedaba nada Ahora yo me acuerdo haciendo la revisión De la revisión médica En la pileta del Club Costa Rica Ahí cerca de Chacarit No, en realidad Cerca de Nostra Argentino Junio Pasando el puente de Avenida San Martín No sé bien qué barrio Patarnal 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 Pasaban los piojos Despacio 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 Ni tiempo le daba Despacio Despacio Pero bueno No era tan feo Lo de los hongos Como lo de los piojos No Que no Si estaban todas las piletas Menos vos No, está bien Bueno Pero no te cargaban Por los hongos En los piojos No, te deprimías vos Porque perdías el día El tema era Que si vos no pasabas La revisación Era por O por piojo O por hongo Claro No había otra cosa No, pero en el colegio Que te hacían la de los piojos No, el colegio era terrible Nos ha pasado que venían un rincón ahí Claro Marta en el chat de YouTube Dice palo amargo Eso, palo amargo Así, bueno Se llamaba cuasi amarga No sé Palo amargo, sí Un palo amargo Sí, sí Piojito Yo tengo A mí me pasó exactamente lo mismo Con una cubierta Lo que hice fue ponerle el auxilio El auxilio estaba bueno Se lo puse Y esa que estaba cortada La dejé como auxilio Sí, lo que pasa Es que el problema de eso Son dos cubiertas Voy a ir al gomero Y le voy a decir Si compro una Que me ponga la de la Pero igual lo que decís Vos después circulás Pero es lo mismo No, no, pero si está bien No sé cómo está la de auxilio Por ahí la auxilio está mejor Capaz que ni la tenés Porque te la choré No, no la tengo La tengo La tengo porque hace poco Reventé una Yendo a la Estaba hermosa la ruta De la Pampa La 188 Está hermosa No sabes No te das ni idea Lo buena que está Sí, en los pozos vive gente Vive gente, sí Hay asentamientos Sí, hay asentamientos Yo quiero saber si Se puede ¿Lo puedo decir al aire? No Lo podemos anotar en el libro De las cosas que nos chupan un huevo Que ya dicho sea de paso Nos quedan poquitas hojas Porque vamos por la 591 ¿Llegaremos al 20 de diciembre Con el libro lleno? Que es el último programa Claro Yo creo que sí Pero tenemos que esperarnos Hay que esperarnos No, quedan muchas hojas Dice Cristo que el palo amargo Fue lo único que le sacó los piojos Cuando tenía rastas Mirá No, no, no Estamos hablando de palo amargo Lo que pasa es que El piojo de la persona Que tiene rasta Ya es un piojo Con asentamiento Sí, sí Es un piojo con No tiene Claro Es como un monobloc Que tienen el monobloc Ya edificaron en tu cabeza Los piojos Sí, sí Ya están cómodos Además son piojos fumados Son los piojos Y heredan Los piojitos heredan después Y sí Heredan ahí Son fuerte que también Hace un par de meses Mis viejos fueron a hacer la BTV Se la rechazaron por lo mismo Unas grietas en las cubiertas Llegaron a la casa Al otro día Le robaron las gomas Escuchan Y se les reventó una cubierta Así que Cámbiala Si te lo dicen Mirá que yo con la BTV Los odio Pero bueno Con las cubiertas no jodas Ahora no Tienes razón Eso me dijeron también Capaz me las robaron Un beso Tenés que tener cuidado Porque es un día Donde se roban muchas gomas Noviembre Los días de lluvia En noviembre Los días de lluvia Roban muchas cubiertas La aseguradora está escuchando Puede ser que pase eso Sí Puede pasar chicos A mí en cuatro días Me robaron Ahí está Invítame a comer Decirle a Rodríguez Invítame a comer Y le pongo un cartel Que diga Llévese estas Y listo Yo te digo Pongo a firmarlo Terrero 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 al 2100 No me quemes Tengo dos pibes Somos del barrio No Yo estoy ahí Cualquier ruido que siento Salgo como ¿Qué haces? Por ahí pasa Que se yo El que vende chipá ¿Viste que hay uno Que vende chipá? No En paternal Hay un auto Que pasa vendiendo chipá Es polémico Pero aún Es raro No pero a un nivel Lo canta Para mí es pasta Fíjate ¿Qué canta? A ver cantate la de chipá Dice ¿Cómo es? Hacer que sé señora Chipacito calentito Transferencia al mercado Ve Hacer que sé Chipacito Muy bueno Tiene todo el auto Ploteado de chipás De diferentes colores Chipás Qué raro ¿no? En realidad lo canté muy mal Porque le mete otro ritmo Más centroamericano No teníamos ninguna duda Que no era cierto ¿Pasa un auto Ploteado de chipás? Te lo juro por mis hijos Ah no Según la vez Renové El carnet de conducir Allá en Villa Dolores En Córdoba Y me tomó Las letritas Cuando termina Me dice De 10 De 10 No invocaste una Bueno A todos los que Laburamos en radio A muchos de los que Laburamos en los medios Hace tanto tiempo Tenemos un pequeño Problema de audición ¿Qué? ¿No? Suele pasar ¿no? Entonces Me pasó en una De las revisaciones Ah viste que es un pip Muy Yo no sabía Si el pip me lo ponían ellos O el que yo tenía en el oído Y yo no levantaba nunca O levantaba la mano Todo el tiempo Y me dice No pará pará Y yo ya estaba levantando No no Es el sonido que tengo Desde hace 20 años Le digo Es un montón Sí Claro Acúfeno se llama No yo tuve una hipoacusia súbita En un boliche Qué lindo alias Igual está bien En un boliche te representa Es mamita bar No eran otros Sí, sí Eran otros acá por colegiales No te pasó una librería No me pasó el té Buenas tardes chicos Con el tema de la BTV Es dependiendo Con la cara que llegás Si se vas asustado Como gato en bolsa Chao, fue Te revisan todo Si llegás pisteando Como un campeón Te revisan algo Por ahí te miran Y ya está Fue Depende Tiene que ver mucho Y esto lo dice También la gente Que ha ido a distintos lugares Tienen que ver A veces El lugar Sí Por el que está No sé En Almagro Te dice No, ahí son re complicados Andate Bueno, yo fui a este Porque el anterior Ya había sido complicado Fui tachando la lista En el otro Tenías que cambiar las cuatro En esta por lo menos Cambiaste dos Por qué no probás Con cambiar el auto Claro Por qué no probás Con probar cubiertas Ratón La BTV A BG Tú sabes que Estaba preocupado Porque no estábamos Haciendo ese chiste Mucha BTV metimos ¿No? Sí Qué lástima Entonces 116404 ¿Cuántas veces dijimos BTV? Claro No, y aparte Si te voy 40 Si les pasó Que los hayan discriminado Por piojosos También ¿En la BTV? No Lo de los hongos también Es un clásico Y eso que no abrimos todavía El abanico de ¿Alguna vez? ¿Fueron discriminados Por no les querían prestar lápices Porque se los llevaban? O se los pasaban a mí ¿Te pasaban? ¿Cómo metierras? Con el lápiz que te prestaban No sé Mi mamá me dice Que no te puedo prestar las cosas Y tenía un sello Que decía Joaquín González No hombre ¿Viste? Le ponía porque no se lo roben ¿Le robabas los útiles? No Yo no los robaba Pero sabían que por ser pobre Le iba a robar Pero a veces los pobres No robamos A veces A veces los que roban Son los más millonarios Son los ricos Para pensar En mi escuela primaria Hablando de lápices Y lapicera Estaban las tres marcas La de los pobres Que teníamos todos La 303 La Sheffer Que era la clase media Y la Parker Y la Parker Que eran los que tenían Un poquito más de guita Y hubo un día Que aparecieron un par de Parker Aparecieron un par con las Parker Y hubo un día Que desaparecieron las Parker Y se ve que alguien Se había llevado las Parker Se armó un quilombo No sé Peter Parker No La cuestión que Se armó un quilombo barba Porque faltaban las Parker Y la Sheffer Las 303 No faltaban Te manchaban el guardapolgo Había un mercado negro No Entonces que dijeron Cuando estamos volviendo del recreo Dicen Todos encerrados Vamos a revisar uno por uno A ver quién se llevó Las Parker Botón Se ve que el que se le había llevado Se enteró Antes de entrar al agua No fue Y las tiró Por una ventanita Que había Volviendo del recreo Al aula Y en ese lenguaje carcelario Las descartó Por una ventana Las descartó Las descartó Entonces No estaba en el aula Empezamos a buscar en todo el colegio Y las encontramos en En la ventanita En la ventanita Es que a veces A veces para no comprometer O que sabían Decían Bueno Vamos a hacer una cosa Salimos todos del aula Eso Y cuando volvemos del recreo Tienen que estar las cosas acá Y aparecían ¿Estabas vos en mi grano? Siempre aparecían Estaba Martín ¿Estabas vos en mi grano? No, estaba Piñón Para mí es remate Es remate Es remate Es remate 11-640-401-5 Le mandamos un beso muy grande A José María Liz Tortilli Esto es Retarde Hasta las 7 Te hacemos compañía En este lunes de lluvia Pero mirá que bien Que la estamos pasando Estamos en Youtube Los leemos también por ahí Sí Miren la remedia fría Calo que tiene puesta no De los que están en Youtube Es Fede Moura Boludo Fede Moura Están biónica ¿no? Bienvenidos Bienvenida Es Fede a Calo Después de 24 meses sin dormir Sostiene su entereza con gotitas de marfil Me tira una mirada que no puedo resistir Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos Frenéticos Eléctricos Ella tiene un look Tiene un look Ella dibuja mi destino con luz Ella tiene swing Tiene swing Tiene todo lo que necesita de ti Y está saliendo el sol para vos Y está bailando mi corazón Y estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Princesa de la noche Heredera de Caín Duplica en ese espejo Y se arrepiente de salir Y come bombos electrónicos Psicóticos Agónicos Ella tiene un look Tiene un look Ella dibuja mi destino con luz Ella tiene swing Tiene swing Y tiene todo lo que necesita de mí Y está saliendo el sol Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Pensar que hay noche nena que soy como vos Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Y está saliendo el sol Oh, 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 oh Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Y está saliendo el sol Oh, 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 oh Y está bailando mi corazón Estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Hola, soy Robert, el papá de Noe Qué bueno, viejón No va más Más conocido como Einstein Retarde Cuando escuchamos la palabra Equilibrio Muchos imaginarán a una croata Caminando por una cuerda floja Pero existe otra Que lo representa mejor Terruño Reserva Malbec De Fabre Un vino con personalidad y estilo El equilibrio que merecen Tus grandes momentos Balance perfecto En definitiva Es un pobre Debería con moderación Porque su venta menos de 18 años Llegó el primer Cyber Monday De OnCity.com Del 4 al 6 de noviembre Vas a encontrar hasta 24 cuotas Sin interés con las tarjetas de crédito De los mejores bancos Y hasta 50% de descuento En los mejores productos seleccionados Y lo mejor Envío gratis A todo el país Aprovechalo en OnCity.com Y en más de 200 sucursales OnCity Cambias algo Cambias vos Ahorra el mango En este Cyber Monday Con Naranja X Del 4 al 11 de noviembre Aprovecha 30% off Y 6 cuotas Cero interés Con tu tarjeta de crédito En Farmacia Selma Y selmadigital.com Naranja X Que lindo de foder Costo financiero total 0% Válido del 4 al 11 de noviembre 2024 Tope de reintegro 5000 pesos Más información en NaranjaX.com Tu radio 101.5 Dos días La fob La fob 101.5 Vos sabes Cyber Monday Si reconoces este sonido Vos también le podes decir Cyber Del 4 al 6 de noviembre En Calm 20% off en todo Y hasta 24 cuotas Sin interés En bancos seleccionados Especialmente para vos Que también creciste en internet La batería Es Williard Tu batería Es Williard Sabías que la internet De tu casa Es personal Como el wifi De Agustín Que se llama Tercero B Guión bajo Alquila garage Mi hijo Toca hace años Pero creo que es momento De que la batería Se quede sin espacio Personal Fibra Más información en Personal.com.ar Barra internet Hola soy Julián Santero Piloto de turismo carretera Y para cuidar tu auto Te recomiendo siempre Filtros Wix 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 filters Wix filters El filtro perfecto Para tu vehículo Sintonizanos Estés donde estés En Tandil FM 102.1 La pop Vos sabes Campanita Campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco Y súper absorbente Es compacto Y fácil de guardar 200 paños De máximo rendimiento Para una PractiLimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil En tus manos Campanita Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre block Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Eches son azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 101.5 No eight ¡Gracias por ver! 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 11-6-4 No es una problemática Nunca tuve y soy hijo único Sobrino Y hablaste millones de veces De los piojos Hoy de hecho voy a hablar de los piojos Es temático Mi papá le está yendo a jugar Al 8-7 Lo peor que te puede pasar Son las ladillas ¿Vos lo viste? Para, para, para Les voy a decir algo que es muy desagradable Hablemos de ladillas comenzando Estábamos en un asado Con amigos Y uno, un amigo nuestro Que estaba sentado a lo lejos ¿Qué pasa? Estaba contra luz Entonces se veía Que saltaban una cosita ¿Qué no? En la chota Y uno dice Che, perdóname Y mira Cuando vio que eran Quedó solo en el asado Tenía ladillas en la barra Es que se habrá metido esa barba ¿Qué sé yo? Yo no pregunté ¿Cómo se llama la obra? Alvin y las ladillas No, yo conté alguna vez Que una vez tuve sarnilla Sí, vos dijiste ¿Cómo te contagiaste eso? ¿Por qué? Una perrita Fue una señorita que tenía un gatito Posta esto Y... ¿Qué le das pantas? Tenía un gatito Tenía un... Pará, lo peor de todo Es que éramos varios amigos Del mismo grupo Que tenían sarnilla Levanten la mano O sea que fue uno de ellos Que... Y después vino por otro lado ¿No? Entonces Che, me pica Me pica Me pica Me pica Me pica ¿Por qué no te fijás En donde tenés sarnilla? ¿Qué? Porque yo tengo Vos estuviste con... Sí, vos Sí, yo también Y vos Claro, vos Habían estado entre ustedes No, claramente no Pasaron cosas Y tuvimos que Para sacarte las sarnillas Te tenías que poner un líquido Que no me acuerdo el nombre Te tenías que poner en bolas Pasearte Y si, con la ropa te digo Que no llega mucho líquido El líquido con algodón Por todo el cuerpo Y quedarte en bolas en el baño Un rato Hasta que se secase ese líquido Terrible Fue un tiempo Pero mientras te picaba todo Era horrible ¿Pero a ella no le picaba? No le preguntamos No, no ¿Con gasoil? Ella, ¿sabés qué pasa? Vos tuviste sarnilla? Sí Me contó un amigo No, bueno Ese pudo haber agarrado Posas del ganado Desde el campo ¿Lo comiste? No, conoció a tu amiga Tu amiga ya vendía La franquicia de sarnilla, ¿no? Para mí tenía Un arreglo con los de líquido ¿Viste? Avisen Pongan eso en el Tinder Tengo sarnilla Cuidado Dale Dale con Andromarky La risa Me empezó a picar Y me rascaba ¿Qué pasó? Me picaba Me rascaba Me picaba Me rascaba Me picaba Me puse gasolina Kerosene Me puse kerosene Me puse kerosene Ahí va Me puse kerosene Me puse lava digna Pero no las mate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Sí Claro Es hermoso Son soluciones Acá dicen en el chat De YouTube Que para que no tengas más Sarnilla Tenés que dejar de salir con esa tipa Era la solución Bueno, pero si nos enteramos después Chicos, ya estábamos todos contagiados Claro Bueno, pero ya Esto pasó hace 30 años Ya lo dijo malafamero Pónganse kerosene Y pónganse no sé qué más Malafamero Malafamero Malafama era No, pero así le dice el malafamero Él es el malafamero Malafamero, claro Hernán ¿No es el cantante? Sí Me dice el malafamero Y al final La bola La piscina Palmas arriba Y al final Los huevos Me puse carolina A carolina A carolina Es muy fuerte Un beso grande a carolina Carolina papaleo Los huevos Te pones en los huevos carolina No, no, no Te pones en los huevos De vialidad Chicas, chicas Chicas ¿Cómo se llamaba esa mierda Que nos pusimos? A carolina No, carolina no me era Era vos No, carolina papaleo Jugo de culo Olís ¿Hay alguien ahí? Hola 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 chicos Del grupo Sí Yo con la BTV Tengo un corcita De esos bolitas De dos puertas No se dice bolita Modelo 98 Son todos negros bolivianos Cada vez que la voy a hacer Sí Me felicitan Cuando termino de hacer la BTV Me felicitan En el estado que está el auto Y hasta ahora Toco madera Nunca me lo rechazaron Soy Mirta Remedio de escalar Ahora Mirta Perdón, Mirta Me parece que ¿Hasta qué año? No te corresponde más la BTV Sí, cómo no Sí, la BTV sí Lo que no es la patente Digamos No pasa patente La BTV sí La BTV siempre Y si no lo puede circular Ah, ahí está Después de 10 años Es municipalizado Ah, ah, ah Lo que sí creo es que En Entre Ríos No es obligatorio Por ejemplo Vamos a vivir en Entre Ríos Pero en Entre Ríos Porque hay armas No, pero si vos vivís en Entre Ríos Si vos vivís en Entre Ríos Si te moves por el país No es obligatorio La BTV Mirá Lo tengo entendido ¿Cómo sabés? Y porque tengo un amigo Que me dijo Radicate en esto Pero bueno Dudo Voy a ir a Entre Ríos Este año Puedo ir mañana Sí, está lindo, ¿no? Puedo ir mañana Ah, puedo ir mañana Yo voy a Chajarí Entre Ríos Salud Y tengo a mi amigo Beto Raut Mirá Hermoso No puedo creerlo Ahora es como Beto Raut No vive en Raut Es porque se mudó ¿Sabés dónde tenés que ir? ¿A dónde? A Gabriel Villarruel Colchones Megatech Porque son impresionantes Pero la está rompiendo Porque viste que es Cyber Monday Sí Él hace toda la semana De Cyber Con descuentos de Megatech Así que aprovechen esto Este El Cyber Monday Arranca hoy Pero dura toda la semana Para Megatech Tiene precios de contado Transferencia y 12 cuotas Con todas las tarjetas Aprovechen las dos oportunidades Porque tiene la línea Franklin Que es un colchón con espuma Y si no La línea Preli Que tiene resortes Cualquiera de los dos colchones De dos plazas Cuesta 199 mil pesos ¿Qué? Ahora mismo Con resortes O con espuma de alta densidad ¿Qué? 100 kilos por lado Así que esos colchones Que se usan de doble frente De un lado o del otro Y no solo tenés la promo De 199 lucas Y vos podés pagarlo 12 cuotas De 25 mil 900 pesos Pero posta Aprovechen porque Toda esta semana Cualquiera de los dos colchones Cuestan 199 mil pesos 1132-857166 1132-857166 Tienen 28 líneas Todas las necesidades Para descansar de verdad Resortes Pocket Bonel Colchones a la media Todo de verdad Podés escribirle a Gabriel Villaruel 1132-857166 O arroba colchones-megatech Porque ya sabés Que colchones megatech Es un suave descanso ¡Gracias! 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 Parece que en el final No me saldré Con la mía Mi amor Debería chequear Mi contestador Friana en Fael6 Voy a extrañar Tu belleza Es como un resplandor Estoy tan cansado Que no tengo fuerzas Para discutir Es tan triste esta vez Que no puedo hablar Friana en Fael6 El tiempo dirá Yo sé que vos vas a regresar Disculpa mis actos De ampón Disculpa mis actos de ampón Disculpa mis actos de ampón Siempre hay quilombito En un cielo de dos Nunca hay terreno Sagrado amor Y es difícil no ser injusto con vos Cuando escapas en tu play, 9, 5, 6, intento reír Dios no está en los detalles de hoy Será un melodrama vulgar, pasados dos meses nos consolarán Llorarás con un ojo y con el otro te reirás 9, 5, 6, voy a extrañar Tu belleza es como un resplandor ¡Gracias! 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 Sin batería en el auto, Cermat es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Hay casa, hay freezer, hay helado helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado, bueno va. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas. Echas helado. Esas son azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías. Canon está en Cyber Monday y presenta sus nuevos modelos con Euro Pillow. Descubrilos y disfruta cada día más tu cama. Aprovecha los descuentos y tené hoy tu colchonazo. Canon es mi colchón. Siempre que pensás en comprarte algo, hay una parte tuya que duda y otra que solo quiere tenerlo. Pero por suerte llega Cyber Monday y solo vas a pensar, ya fue, lo compro. No te pierdas Cyber Monday. Del 4 al 6 de noviembre entra a cybermonday.com.ar El lubricante americano va al bolín Tus canciones Tu radio 101.5 101.5 Vos sabés Salió la nueva Rockstar litro y medio Para compartir con los del laburo, entre chicana y chicana ¿Por qué no se toman un poquito de la Rockstar? Este ritmo no cortamos más Pasala, pasala y te liquidamos los pedidos en 10 minutos Nueva Rockstar litro y medio Recargate con más energía Bebida analcohólica con cafeína y taurina Suplementada con guaraní sin ser Exceso en azúcares Exceso en calorías Obtiene cafeína Evitar en niños y niñas Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience more together ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Mati Que se llama Fiesta en el cuarto C Última fiesta, aposta Si sos vecino, estás invitado Finde de casa sola Personal Fibra Más información en personal.com.ar barra internet Pablo, hermosa foto, che ¿Qué es? ¿Tailandia? Sí Che, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no Se me cayó una cuota nomás Ah, extrañando viajar en cuotas Es hora del Cyber Monday Es hora de viajar con The Turista Aprovecha y compra un paquete al exterior en 6 cuotas sin interés en pesos o dólares Y cualquier destino de la Argentina en 12 cuotas Así que Pablito, no moquies más Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos TheTurista.com Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Tenemos todo lo que buscas Pop Primavera Primavera colección 2024 En tu radio Radio En tu radio La primavera hizo pop 101.5 Vos sabes Hold on tight You know she's a little bit dangerous You pack your bag You take control You're moving into my heart Run into my soul Get out of my soul Get out of my way Get out of my sight I won't be walking with thin ice To get through the night Hey, where's your work? What's your game? I know you're busy Don't know your name Hold on tight Hold on tight Hold on tight You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it meet The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous You turn around You turn around So hot and dry You're hiding under a halo Your mouth is alive Get out of my way Get out of my sight I'm not a trap I'm not a trap To go, go Deep out tonight Hey, what's your work? What's your game? I know you're busy But I don't know your name Hold on tight You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it meet The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous A little bit dangerous You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it meet The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it meet She's got what it takes to make it meet The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous A little bit dangerous The eyes of a lover that hit like heat You know she's a little bit dangerous She's got what it takes to make it meet She's got what it takes to make it meet She's got what it takes to make it meet She's got what it takes to make it meet Bueno a mí me rebotaron Sí en una pileta Pagamos temporada de verano Que hijo nos pagaba a mí a mi hermano Y me rebotaron por liendres Pero como el que manejaba la pileta ya nos conocía De todos los veranos Me dijo aguantá Ariel Aguantá que ahora se va la enfermera y te meté Dicho y hecho Se fue la enfermera y me metí Tenía cuatro liendres locas igual Igual por culpa tuya Por cuatro liendres locas Que vamos a vivir Lindo Y encima dicen que adentro de una liendre Hay un montón de piojos No es una liendre igual A ver 116404-101-5 Adentro de una liendre Dicen que hay varias No es que una liendre es igual a un piojo Mirá Como que tiene crías adentro Datos que brindo Un saludo a liendro Un saludo a liendro Rodrigo Aliendro Dale con uno Marquis Lo peor de la BTV Es que vos la hacés La aprobás Salís todo bien Bárbaro Perfecto Y después agarrás un pozo En la calle Que está hecha Percha Y rompiste todo el auto Claro Ese es el tema Pero bueno La gente no tiene culpa Que vos no veas el pozo ¡Qué pozo! En la ruta Que arquero Diego Pozo También, ¿no? Sí, las vainillas también Fútbolista con nombre de cosas ¿No fue el Mundial? ¿Eh? ¿Fue el Mundial, no? ¿No fue el Mundial? Claro Maradona Y trajo al Fajores Y Garcés Llegó al compañero de habitación Para que Chilo no fuera solo 11-6404-715 Hola Chicos, a mí me pasó Que fui a la pileta ahí Que está cerca del aeropuerto Y te revisaban los pies Entonces pasaron Todos mis amigos Y yo fui el único Que quedó afuera Porque tenía un honguito En el dedo chiquito Un bomba Y entonces ¿Qué hice? Le dije a mi primo Que volviera para atrás Y volviera a pasar Y que me diera el papelito Si pasaba yo también Está leyendo Ah, con el mismo papel Una argentineada, claro Está bien Revisado Y pasaba Claro Muy argentineada hoy, ¿eh? Salí con otro papelito Entraba Claro A mí donde me rebotaron Fue de dimensión Del boliche Sí Porque tenía En esa época Las cubanas El pelo largo atrás Y no te dejaban entrar Con el pelo largo Pero que era un colegio Muchos se ponían Se ponían Adentro de la camisa Y se daban cuenta Es muy obvio Dentro de la camisa Y no me dejaron entrar Pero en el colegio Lo mismo, ¿eh? En el colegio Bueno, sí Adentro del blazer Se ponían El pelo La colita del pelo Si tenían colito El pelo largo Ponele que el colegio En un momento Está bien Pero un boliche Y ahora los boliches Que los pibes Van todos de jogging Casi Sí Antes no Antes no te dejaban Entra sin zapatos Con zapatos Con zapatillas No te dejaban Ahora zapatillas Sí, obvio En un momento Mi hermana Que tiene 53 Sí 53 creo 52 ponele Lo bueno es que no sabes Ni la edad de tu hermano Sí, tenés razón Pero si te interesa a vos ¿De tu hermana? Sí, un poco ¿Por qué? No sé Tenés razón Claro Bueno, después te digo Charlemos Charlemos Y en ese colegio Si vos ibas Sin zapatito de charola A los cumpleaños Te rebotaban ¿Pero cumpleaños En una casa? ¿Te dejaban entrar? En una casa ¡Qué hijo de puta! Tremendo ¿Sabés la neta? ¡Oh, charola! Es Marco Bondino El operador Zapatito de... ¡Oh, charola! Dale con otro, Marquita Yo sabía que mi auto No iba a pasar la BTV Entonces agarré Y le pedí Dos cubiertas 14 A un amigo mío Cuando Las ruedas mías Son 15 Entonces yo me fui Con dos cubiertas 14 Y dos 15 A la BTV Y no se dieron cuenta Me dijeron Sí, pasá Me dijeron Total Ni bola que me dieron En primera Tienes la misma llanta también Tienes el mismo modelo de auto Porque no todos los modelos Tienen la misma llanta Todos los autos No tienen la misma llanta Vos no podés sacar Un auto de una marca Y ponernos en el otro El agujero donde entra La llanta Como anoche Claro, los agujeros Son todos diferentes Si la van a hacer Terrible molusco Terrible molusco Vos no dijiste Dale otro Molusco ¿Cómo andan? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo vas? El cubano de Catán ¿Cuántas preguntas, cubano? El chipacero que dice Chipasobo Chipasobo Chipa Pa 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 Chipa Pa Ese Esa parte es bien psicodélica Sí ¿Pero ese pasa por acá? Terrible Chipacero Bueno, abrazo grande El problema está muy bueno Abrazo ¿El cubano de dónde? Vamos al ciclón Vamos, ¿a dónde vamos? El ciclón no vamos a ningún lado El cubano de Catán creo que dijo Catán, Catán Pero en Catán es el mismo chipacero Que en la paternal Lo que acaba de Nunca escuché en la paternal Lo mismo, boludo Y se pone re psicodélico Sí, es verdad Totalmente En la esquina de ahí cerca donde vive mi vieja En paternal venden ¿Cómo se llama eso? Tortas Salope Una cosa redonda No, chicos Y tortillas Se le dicen tortillas Ah, tortillas Que tienen No me sale una puta para chicharrón Sí, tortillas Con esta canción No, me parece que no Sí dicen eso A las brasas A las brasas Tortillas con chicharrón en las brasas Claro Que te comes una Cuando se enfría Y te cagás una semana Si no pueden romper una baldosa Para buscar un caño Tírenle con la tortilla Cuando se enfría Y con los chicharrones Otra que tira piedra En puentes a ver Qué lindo con chicharrón Uy, uy, uy Me acabó Tortilla con chicharrón Parece un tango Le agradecemos a Cimes Por supuesto Que hace más de 53 años Es el agua elegida por las familias argentinas ¿Sabés por qué? Porque no es Porque tiene la mejor relación Precio-calidad Del mercado Y sigue sumando nuevos productos Este mes 2x1 En botellones retornables Así que ingresá En las redes sociales Cimes Central Y entérate Cómo es la promo También podés colaborar Con la cooperadora Del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Escaneando el código QR De las tapas de los botellones Y haciendo tu donación Todos los productos Cimes Están elaborados Con altos estándares De higiene y calidad Y auditados Bajo normas ISO 9001 Y 14001 Ya lo sabés Cimes es pureza Bien protegida Un día como hoy No es un día cualquiera 18 1915 Me parece que no 100 mil No, no 1941 Hoy es 4 de noviembre Y quedan 57 días Para terminar el año Ya está chicos Estamos con la copa levantada Y simplemente falta Hacer chinching La copita Hermoso Con la copita Así brinda Pensar que brinda Drácula brinda Con la copita menstrual Totalmente ¿No sabían ustedes? No sabía Martín El Drácula que nosotros conocemos No brinda No brinda No, no brinda Ese brinda Pero no conozco Ese brinda amor Brinda sabiduría Brinda de todo Drácula A mí me dio Yo lo conocí Y te brinda la posibilidad De pago sin efectivo Yo lo conocí Me dio un miedo Te juro Me dio un miedo Le dicen Drácula No le dicen Menchie Price La que no se palma No le viene Te digo una cosa La cara de Drácula que tiene Sí, bueno No tiene corriente Pero te carga el celular Se lo carga Porque además Es una persona Que yo espero Que le corra sangre Porque el color El color Bueno No nos metamos Con nuestros amigos No Hoy es el día Internacional De la UNESCO Internacional De la UNESCO Esco Sí En recuerdo Del 4 de noviembre De 1946 Cuando se acordó Crear el organismo De las Naciones Unidas Para la educación Y la cultura También hoy Es el día Internacional Del marketing Mira Feliz día Al departamento De marketing De nuestra empresa ¿No? Tenemos departamento De marketing Ah, ok, ok Un día Como hoy De 1922 El arqueólogo Inglés Howard Carter Encuentra La tumba De Tutankamón ¿Cuál es? Tu tumba Tu tumba Tu tumba Ay, que bien Que bien que estuvo Bueno, un día Que bien que estuvo Un día como hoy El arqueólogo Encuentra la tumba De Tutankamón Carter Se llamaba El arqueólogo Halló en perfecto estado La tumba del faraón Que gobernara Egipto Hasta su muerte A los 18 años Chicos Que buen telo El faraón ¿Dónde quedaba? Faraón No queda Ahí No es en el giro De Juanme Justo Ah, es el faraón Sí Que era de Londona Decían, ¿no? No me meto en la vida prima Ah La foto Callao del 300 Callao del 300 ¿Cómo sabe la gente? Ahí Callao y Juanme Justo Está el giro Por eso Cuando querés subir Claro, querés subir acceso Exactamente Es el giro de Juanme Justo Antes de la Creo que habrá sido Uno de los últimos Nunca fui en mi vida Che, ¿por qué no se juntan A tomar un café Y se lo cuentan entre ustedes Loco Estamos hablando del faraón Sí, del arqueólogo Que encontró la tumba De Tutankamón Aprovecho para contarles Que cuando estuve en San Rafael En Mendoza Conocí a una mujer Que es amiga De una egiptóloga Se va a Egipto A abrir Este Tumbas y cosas En serio Como anoche 592 ¿Cómo es? Cuando fui a Mendoza Conocí a una mujer Amiga de una egiptóloga Conocí A una amiga De una egiptóloga De una egiptóloga Sí, que tenía una amiga De una egiptóloga De una egiptóloga Está Diego Arbilla Anotando las cosas Que no chupan un huevo Un día como hoy De 2004 Se estrenó el primer capítulo De la última temporada De Friends Friends To be friends No, esa no Estrenada en 1994 No vi ni un capítulo No ¿Vos sí? Sí, yo la vi toda Ni uno De esto y de los que se Cayeron en una isla cierta Los No vi ninguna Ni un capítulo Che, me gusta La sinopsis El argumento de Diego Arbilla Y que la gente Tenga carina Y es muy simple Lo sacan todos Estos que cayeron En una isla desierta En los Y para decir El Joker ¿Qué decís? Normalita La película normalita Mirá vos Un 2004 Entonces Se estrenó El primer capítulo De la última temporada Hace 20 años Estamos a tiempo de verla ¿Quiénes no la vimos? Sí, está en Netflix creo Pero digo 30 años Dijiste 20 No, 20 2004 2004 son 20 Tenés razón Tenés razón 2004 es 20 Sí Claro Se estrenó en el 94 Capaz confundió eso Se estrenó en el 94 Pero la efemería de hoy Tiene que ver con el 2004 El primer capítulo De la última temporada Un día como hoy En 2008 Barack Obama Triunfa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos Y mañana hay elecciones Hoy Sí Mañana Martes Donald Trump Contra Kamala Harris Uy Puedo ir mañana ¿Vas a ir a votar? Sí Buenísimo Ahora que tengo el pasaporte Tengo la visa de Estados Unidos Al presidente de Estados Unidos Recuerden que mañana se vota Porque no saben ni dónde está Sí Total Es el de la rúa de Estados Unidos ¿No? Biden No, Biden Sí, sí, sí Sí, para José Ma Cuando fueron las elecciones de Argentina Sí No estaba acá Claro No Estaba afuera Estaba en Qatar Y ahora que son las elecciones de Estados Unidos Y se vota allá Y se votó su país Él vota allá Ahora va cayendo la ficha A ver ¿Por quién votará? Perdónalo Sí Perdónalo Sí Te voy a decir una señal Te hizo el culo con el que lo saqué Qué fuerte Qué maleducado Eso no se enseña en Giles ¿Qué fuerte? ¿Qué no? No se enseña Se tiene que aprender mejor en Giles No, qué fuerte Era el pato Donald No parecía Bueno, hoy cumple en años 7-3 Bueno Sebastián Estebanés Sebastián, el hijo de Quique 48 No, 51 cumple Sebastián Martín No, Sebastián 52 54 Se mantiene muy bien Había tenido un accidente, ¿no? Sí, tuvo un accidente que se prendió Se quemó Se quemó la cara Sí, sí Total Sí, sí Bueno, cumple 5-4 Sebastián Estebanés Y también cumple a alguien que a Arvili le encanta A todo el mundo nos gusta Natalie Pérez Natalie Pérez Hermosa Que además de ser hermosa Canta tan lindo Escucha No, no, no Hace poquito estuve con ella en un bar charlando Hermosa ¿De verdad? Sí, sí, sí Tiene unas canciones hermosas ¿Dónde la habías ido a ver? La fui a ver, si mal no recuerdo, en Vorterix En el teatro Vorterix Sí, en Vorterix La guitarra Sí Está bien Pero De viaje Bueno, ¿cuántos años cumple? No hicimos el juego No importa, sí, está buenísima ¿Cuántos años cumple? 38 38 Eh, no, no sé Está tan linda que no se le da 35 Y iba a decir eso 36 38 Ganó Sebas Avedra Y hasta acá he llegado Dieguito Arvili ¿Me toca a mí? Sí Dejala Natalie Bueno Señores, señor país Un día como hoy Del año 1962 En la victoria En Villa Creplax De Atlanta Sobre San Lorenzo 3 a 2 El arquero Hugo Orlando Gatti Atajaba su primer penal En la primera división Del fútbol argentino Nada más y nada menos Que al Nene José Francisco San Filipa Años después El loco Gatti Sería héroe En la definición De la final de la Copa Libertadores de América Le tapaba el remate A Vanderlei De Cruzeiro Y Boca era campeón De la Libertadores Un día como hoy Del año 1967 El Racing Club de Avellaneda Cuando se convertía En el primer campeón argentino Campeón del mundo El primer equipo argentino En transformarse En campeón del mundo Derrotaba en el Estadio Centenario Montevideo Al Celtic de Escocia Por un tanto Contra cero Con un gol del chango Juan José Cárdenas Era el tercer partido Definitorio De la Copa Intercontinental La Batalla de Montes Vídeo Más conocida como Montes Ahí del Oeste Y Racing Esa jornada Formada con Agustín Cejas Oscar Martín Roberto Perfumo Alfio Basile Y Nelson Pedro Chabay Juan Carlos Rulli Humberto Maschio Qué equipazo Boludo Show Cardoso Juan Carlos Bueno Chango Cárdenas Juan José Rodríguez Y Norberto Raffo El Coqui Raffo Boludo Cejas fue otro de los arqueros Que esta jueza Hasta grande Mario Agustín Cejas Sí señor Que te dejo un beso Mario Agustín Cejas ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Nos escuchaba por la aplicación? Nos escucha porque vive Creo Por YouTube Sí, sí, sí En 2015 Boca ganó la Copa Argentina Al vencer en la final En Córdoba Rosario El día que le cobraron A Boca un penal 6 metros afuera del área Lo cagaron al central Del Chacho Caudet Y la cagaron En mala central también Diego Ceballos Era el árbitro De ese partido Total normalidad En el fútbol argentino Un penal 10 metros afuera del área El tipo estaba saliendo De la casa Y le cobraron un penal Terrible Cayó fuera incluso Cayó fuera del área Y el tipo lo empujó Un poquito para adentro Estiró la Sopló Sí, sopló Señora, señor del país Un día como hoy Nació Luis Figo Ex futbolista Por supuesto Portugués Sí ¿Cuántos años cumple Luis? 5-6 Puede ser 5-3 Puede ser 5-8 5-2 Y un día como hoy Nació el árbitro argentino Horacio Elizondo Que dirigió El partido inaugural Y la final Del mundial 2006 Echando a Zinedine Zidane Sí Por aquel cabezazo A Materazzi Sí ¿Cuántos años cumple Elizondo? Elizondo como buen árbitro No, no, Elizondo Ah No, Sondro Elizondo ¿Qué dije? Dijiste Elizondo Como Sondro Como Aliendra Bueno, Elizondo Como... Eh... Horacio, eh, Elizondo Horacio 6-3 Puede ser 59 Puede ser 6-1 Sí Te llevaste la aspiradora Del viernes Sebas Avedra Bueno, tengo una muy cortita Para hoy Pero en el año 1969 Un 4 de noviembre Se estrenaba el álbum Space Oddity Del señor David Bowie El Duque El Duque No el Duco Sino el Duque El verdadero Duque 69-2004 A ver, ¿cuántos años son? Vamos a hacer una cuenta ¿Cuántos años? ¿Qué ser de otro planeta? ¿Cuántos años? El 2004 y el 69 31-55 55 Me llevo 2 55 años hace 10 40 Que David Bowie sacó este disco ¿Seguirá sacando discos David? No Ah, no, por eso Bueno, por el chico Un chico Pero que... Un chico Grabado en el cielito récord ahora En el cielito récord Exactamente Tiene un pito más grande que el mío ¿Se acuerdan cuando en un momento decíamos En primeras temporadas de Retardes Decíamos David Bowie Ah, por algo ¿Se acuerdan? Por algo en particular No me acuerdo por qué salió eso Porque José se equivocó un día Dijo En la primera temporada vos no estabas Estabas Majo Suavecito para Majo Para Majo Estuve en la mesa de Mirta Sí, la vi Estuvo en la mesa ¿Cómo preguntó? ¿Preguntó más ella que Mirta? Mirá No lo vi Bien, hablando de Majo Sobre la efeméride de David Bowie Le mandamos un beso a Bowie, productor Al Bowie argentino Al Bowie argentino Un abrazo grande Estuve con él hace poco No se escucha siempre Hasta acá Martincito Ahora sí Gustavina Labarra Le dice Mamá Hoy vas a conocer al muchacho que hicimos match en la aplicación Uy, dice Uy, dice Bueno, bueno Dice Qué lindo Dice La verdad Dice Me pone contenta como madre Dice que vos ya ahora hayas encontrado Por lo menos No lo podemos asegurar Pero bueno Un acercamiento con alguien que te gusta Sí, la verdad Dice Me gusta Dice Es alguien que No sé Dice Lo siento que es especial Toca en el timbre En ese momento Toca en el timbre Y aparece el hombre en cuestión Estamos hablando de Punta Troncolongo Un mantero de la avenida Bellaneda Que había Había llegado hacia poquito Este es el timbre original Hablaba en español Sí Y un tatroncolongo Bueno, nada Entra Venía de trabajar Con todos sus materiales Y Gustavina Lo primero que dice es Es negro Grita Bueno, bueno Dice Mamá No atrases Dice Qué problema hay Aparte te va a escuchar Dice Te pido por favor Sé simpática Ay, dice No, querido Me da miedo No, no Dice Mamá Es una locura Lo que está diciendo La cuestión Es que Dice Yo quiero que lo conozcas mamá Porque vas a ver lo que es Dice Es un bombón Bueno, dice Entonces vamos a hacer Un bombón porque es negro No Eso le dijo la madre No digas nada Porque te va a escuchar La cuestión es que Ella sale Ya ayunta Dice Cómo estás mi amor Dice Ahora va a venir mamá Dice que te va a conocer Llega la madre Bastante reticente la madre Esquivando un poco la mirada Dice Qué tal Cómo le va Dice Qué tal Señora Habla un poquito Dice Qué tal Muy tímido ¿Cómo estás? Hola Y la saluda Y ella no quería Tengo miedo Con la efeméride No quería Dice Bueno Me veo que lloraba Dice Ay mamá Dice Mirá lo que es Es un bombón Dice Es muy lindo Dice Bueno Dice Está bien Si a vos te gusta Ay Y se había puesto Una cosa media incómoda Para Unta Que estaba ahí sentado En la mesa Y en un momento Débora se pone Mal con la madre Ya discutiendo En un momento Él va al baño Y cuando va al baño Dice Mamá te pido Por el amor de Dios Dice Ni siquiera lo mirás A los ojos Haceme el favor Dice Porque si no Ya ahora Nos vamos los dos No, no Dice No Dice Deja Y dice Igual la casa es mía Dice Así que se pueden ir A la mierda Los dos Los echa Sí, para qué Entonces en un momento La madre va hasta Una cómoda Que tenía ahí Muy linda Y obviamente Del cajón Que va a sacar Una bombacha No, para Un este Flores Una familia de flores No, no, un mantel Claro Bajillo Para familia de flores Ropa, ropa Familia, flores Cajón Una 45 plateada ¿Qué tiene que ver? Obviamente Es la fórmula Sí, plateada Siempre la mujer usa plateada El hombre usa La negra Exactamente ¿Era de ella? La casa Y cuando sale Unta Pum Le sacude Del barro Sí ¿Uno solo tiro? Uno solo Ella había sido Campeón sudamericana De tiro Justo al blanco No era Pero bueno Es la primera vez Que se transforma En un blanco perfecto Pero no La pregunta es La pregunta es Si Unta ¿Murió? No Chicos Necesitan muchas más balas Para matar a Unta Unta se Agarró sus cosas Herido y todo Dijo Me voy a una farmacia a curar Y se fue Así Y se golpeó la herida Y le dijo Bombón Bombón No te vayas No te vayas Dejalo que se vayan Le dijo La madre cerró la puerta Y se fue Así que bueno Debido a este episodio Hoy se celebra A nivel Mundial El día de la morcilla bombón No Chicos